La cosa es muy seria, ¿sabes? No va a seguirle, Rocky, no va a seguirle. Mira, no va a seguirle con Carlos Weber. Oye, hablando de Carlos Weber. ¿Qué ha pasado? Hablando de Carlos Weber. Mira, este, Carlos Weber estaba en la Comisión Estatal de Elecciones y entonces, este, le hizo una pregunta al, eh, al comisionado, digo, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. A Colomento. Exactamente. Este, bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver un momentito a Carlos Weber y miren la pregunta que le hace Carlos Weber al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Adelante. Carlos Weber. Presidente, ¿usted ha sabido o algunos de los comisionados han sabido hasta este momento si ha habido alguna situación complicada, ilegal, en algún lugar? ¿Cómo, por ejemplo, no tiene que ser eso, pero que venga un muerto a votar? No, realmente no. Mire, Carlos Weber, ¿cómo, cómo un muerto puede ir a votar? Rocky, yo creo que él trató de decir que venga una persona a hacerse pasar por una persona que ha muerto. No, claro, tiene que haber sido eso, porque no hay de otra. Vamos a verlo eso de nuevo, vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo. Carlos Weber. Presidente, ¿usted ha sabido o algunos de los comisionados han sabido hasta este momento si ha habido alguna situación complicada, ilegal, en algún lugar? ¿Cómo, por ejemplo, no tiene que ser eso, pero que venga un muerto a votar? No. Yo creo que fue que Carlos Weber, pues, parece que se equivocó. Parece que quería decir que fuera alguien, porque puede venir una persona, Rocky, y hacerse pasar por un muerto, por alguien que ha muerto. Quizá en estos días fue alguien disfrazado de muerto en Halloween y el muerto podía venir a votar. Eso es así. Pero, señoras y señores, Mega TV tiene...